Vamos a conectar con nuestra compañera Yaciris Sánchez, quien también trae nuevas informaciones. Adelante. Adelante, Yaciris. La vemos ahí en el Congreso. Hernández, candidato a senador por el Distrito Nacional, quien ha hecho un esfuerzo porque tiene que acudir al hemisiclo que está pasando. ¿Cuáles son las expectativas, Omar? Bueno, nuestras expectativas es que el presidente evidentemente pueda hablar de lo que realmente le importa a los dominicanos en el marco de esta rendición de cuentas, no solamente viendo lo que sucedió el año pasado, sino pensando hacia futuro, sobre todo en estos dos meses que le queda en este último cuatrerio y en esta última rendición de cuentas como presidente. Creo que es importante que hablemos de seguridad ciudadana, costo de los alimentos, alto costo de la vida, inflación, y cómo también acabaremos con los tapones y el tránsito que nos agobi y nos mata lentamente a los capitaleños acá en el Distrito Nacional. Ante el triunfo de las elecciones municipales.